El día de ayer, 22 de mayo del 2019, aproximadamente a las 23 horas 45 minutos, en el Distrito Metropolitano de Quito, específicamente en el sector de Tumbaco, se procede a realizar una operación que fue denominada y calificada como Avalancha 271. Con la colaboración del Eje Preventivo, se procede a realizar un operativo de interjección en la avenida Panamericana, E35, sector de Tababela, en donde se tenía conocimiento por información reservada que arribaría por el sector dos vehículos, un camión marca Jack y una camioneta marca Chevrolet. Es así que, al ser divisados estos dos vehículos, se procede a su ubicación, a su revisión en donde se pudo verificar que estaban dos ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana. Al realizar la inspección del vehículo, se procede a determinar que estaban ocultos entre 300 sacos de papas, 10 sacos de yute que contenían 408 paquetes de forma rectangular cubiertos con cinta de embalaje color beige, con una sustancia verdosa. Es así que, luego de la prueba de campo respectivo, se procede a determinar que da como resultado a marihuana. Se procede a realizar el pesaje y tenemos como resultado total de 204 kilos con 876 gramos. Cabe indicar que uno de los ciudadanos, Diego R. de Nacional Ecuatoriana, que fungía como transportista de dicha sustancia sujeta a fiscalización, registra dos antecedentes por tráfico de sustancias ilícitas, en el año de 1995 y en el año 2014. Con este operativo, se debe indicar que la Policía Nacional del Ecuador y la Dirección Nacional Antinarcóticos pone de manifiesto su compromiso frontal en la lucha y a toda actividad y red criminal dedicada al tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. ¡Gracias!